Los cultivadores de maíz del retiro de los indios Buenavista en la margen izquierda del Caño Bugre en Cereté expresaron su preocupación porque a pocas semanas de recoger la cosecha no hay forma de sacar el producto y se pueden perder 1.200 toneladas del cereal. Así lo puso de presente el agricultor Gaspar González a señalar que paradójicamente una obra de pavimentación se convierte en el problema. Nosotros somos agricultores, tenemos aproximadamente unas 200 hectáreas de maíz, que son aproximadamente unas 1.200 toneladas de maíz. Lo más preocupante de nosotros a los maiceros es que ya la cosecha está encima, ya por ahí a partir del 20 de agosto empezamos la recolección de maíz y la obra y la única vía que tenemos para sacar la cosecha es la que están haciendo la pavimentación. Entonces yo le hago un hecho, le pregunto al señor alcalde, qué solución nos va a dar para nosotros sacar el cultivo, sacar la cosecha. Lo que tenemos que meter es por aquí, toda esta vía combinada, tractores y camiones. Y no sé, porque por ahí no se puede, porque la vía está en los dos carriles ocupados. Está en los dos carriles. Así las cosas. Le pidió al gobierno de Cerete que establezca un plan de contingencia o habilite una ruta alterna para que, de esa manera, el maíz con productos como el plátano y la papaya que tienen comprador establecido y no haya garantía de cumplirles por falta de vías puedan concretar esos negocios.